Yo, mira a ver, voy a salir del salario a decir, mira, por aquí, por aquí, por aquí, niño, por aquí, mira, hace falta que le saca la música, la música mía le saca por aquí. Vamos a hacer una prueba. Oye, a ver, ¿por qué será que toda la gente que tiene barba hace las cosas malas? Por favor, no, mentira, que ese hombre está haciendo lo imposible porque no ha habido tiempo ni hacer prueba.